En este caso, que la mexicana no hace nada más que solo la limpieza de los cuartos y a la Corina el queso. Y no diga que no, tía Gladys, ahora va a estar saliendo. ¡Ahhh! Y aquí no dice nada. ¿Por qué tiene miedo? Mira, mira, es que mi tía Gladys está mirando nada más. Es que mirá de la nadie. Mira, a mí la Gladys puede decir lo que quiera, todo lo que quiera, pero yo no más voy a decir algo de ella. ¡Ahhh! ¡Qué lindo! Yo arrepiento que la mamá la niña es así. ¡Yo no! Pero yo sí. Es mexicana, o sea que vos respetas a la Gladys. La respetas. Como la chiquita. Yo no, que es como la Gladys, es como la jefa de ella, ma. Es que en realidad sí es, le dijo a la mamá aquel día a ella. Porque ella se llega a quejar donde cama y Camarón le dijo, pero ¿quién le tiene que poner orden? Sos vos, le dice mi tía Gladys. Es jefe inmediata. Pero mirártela aquí. Y aquí, ¿por qué no llega? Fíjale, ya la son en TikTok pasa, también a las mexicanas, y la Corina hablando con el chele, así le llega a decir acá. ¡Ay, ya, 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 ya. ¿Qué bien que les digo? La Corina no habla, no habla, ya, 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 ya vaya este ya ya es tarde y tienen que ya es tarde y tienen que hacer lo que tienen que hacer vaya vamos a comenzar con la pareja la chiclín y la vez y chiquilín y besi qué pupusas van a preparar ustedes vaya ok que necesitan ustedes porque yo no veo nada en esta mesa más que esta cacerola que yo no veo nada aquí es que estamos buscando las cosas porque las echaron en el carro y no sabemos dónde están al mar de calmar que ya te decís le callate como está diciendo ya te ves y ya y esto que son y esto es lo único que podrían conseguir pues pero no aparecen no yo te parece mal mando el chiquito y redondo ella porque ya nos van a enseñar a nosotros y a suscriptores la idea se hizo que muchas muchas dieran el tutorial para que se enredara todo y vuelvo a mandar para hacerlo de nuevo ok ok y 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 e y nena nena e la chile que ya le guisado a nosotros aunque nos toca church lo va a saber chile pero por la llanta de lino que fue temprano creo que con una media hora y entonces ustedes van a preparar el maravilloso a la mambajera ya ni el oregano respetan ustedes yo acá el día encontré una bolsa así parecida yo esto es orégano yo esto es orégano no es orégano no es orégano no es orégano allá estaba botada allá por allá por unas piedras ya la encontré el tapo lo había dejado el tapo a vos te había visto ahí el día anterior cuando saben cuándo fue el día que el chiclín lo descubrió cocinando después me fui para allá no estaba el tapo y encontré una bolsa igualita era más reseca más cafecita ¿sabes cuál es el problema? usted la encuentra botada y otros desean encontrar siquiera un pedacito el sábado hoy es buscando anda pero no encuentra pero es que emocionó cuando yo lo orégano pero y que no dieron que no le hicieran bueno dale pues dale de su manera rápido porque ya no hay tiempo dale dele besi dele besi que le dé besi apurate besi el doctor quiere ver el proceso de la pupusa de ayote con queso explíqueme por favor qué está haciendo ahorita este es el ayote que en México se conoce como chayote el mismo vaya o calabaza no hay chayote el guisquil este es calabaza ajá calabaza este es el rayador este es el guacal el radiador ah el radiador y este es el cuchillo ajá bueno entonces la calabaza tierna lo va a a rayar lo puede hacer también con un cuchillo picadito pequeño si quiere que le abunde mejor el rayador y licuado no lo puede hacer digo es un procesador de alimento también me lo que sí verdad queda más agua se le sale mucho líquido ajá acabar lo que dijo ella dice que no se puede porque ajá vaya entonces no pero si sabe cocinar no primera vez que cocine no si se cocina no yo si besi besi ayer o ahora ayer nos ayudó a echar tres tortillas pero les ayude como es que abuelas panda que me comí espérate que voy a hablar estoy terminado entonces ella dice que cocinar puede dice que ella allá en la barra su abuelita torteaba y ella cocinaba no más que lo único que sabe hacer es pescado ah cierto y pescado y aquel día me dijo lo mismo lo único que yo sé cocinar es pescado frito me dijo no no si cuando estaba cuando estaba despelando aquel gran pescadón se acuerda ayer que he hecho tres tortillas camarada besi besi me dijo no creía que vos ayer que he hecho tres tortillas camarada ay me duelen los pies y rápido me voy a dormir nomás llegó allá en vivo estaba camarada vos estás igual que la mexicana como rechambroso no es que no es la gran que estaba chambrando la colina la mexicana chiquilín que las tiene con la con la pisada la gladia la cortita la tiene vallada miren miren esto la respeto a mi patrona denme la mano ve que la red hola ella es obediente está como está como que digamos que julio es mandilón o él es más pero cuando le pega la mujer a julio dice que es por mi bien ahí demuestra ahí demuestra que me quiere porque para enseñarles que no hay tiempo los chistosos elige seco mira se con un mango rayado y lo tengo que consultar primero con él para decirlo pero ustedes no saben cuando dijo julio manda fotos para ver cómo están de bien yo también y la deis y rápido ya no ya primero tiene que preparar el asafo